Es excepcional, pero todos los demás signos nos están indicando precisamente el morado, signo de penitencia, de oración, de silencio, de mortificación, de todas esas cosas que me impiden a mí evidentemente el encuentro con Cristo. Y por eso me ayuda a mí, en todo esto que los externos yo veo, ¿no? Pero fundamentalmente es la Palabra de Dios la que en este tiempo nos va a ir instruyendo, enseñando lentamente, despacito, como el rocío que cae por la mañana, pero que penetra en la tierra, ¿no? Nos acompaña la Palabra de Dios, por eso tiene que tener una gran lectura y escucha con un corazón abierto a esta Palabra que nos van pidiendo. Fundamentalmente, el profeta Isaías nos va a acompañar durante este tiempo en el que estamos hablando nosotros del Adviento, ¿no? Y también, en este nuevo año, comenzamos la lectura del Evangelio de San Marcos. El año pasado, tal vez el año pasado, diríamos, litúrgicamente, teníamos el Evangelio de San Mateo. Ahora comenzamos el Evangelio de San Marcos. Por supuesto que es el más cortito de todos, así que de vez en cuando, como hoy aparece, otra lectura, ¿no es cierto?, de esa manera pueda llegar a un y por delante. ¿Y qué nos dicen hoy la Palabra de Dios? Hay algo de la primera lectura muy importante para tener en cuenta en esa situación de que Isaías se acompaña al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, cuando está lejos de su tierra, sufriendo. Entonces, Isaías va anunciando dos cosas. Por un lado, bueno, lo que le está pasando es culpa de ustedes por haberse portado mal. El estar fuera de su tierra, haciendo su pinto, es culpa de ustedes. Y segundo, es la esperanza. Es la esperanza que esperen porque va a venir el Señor, no los dejan, no los abandonan, ¿eh? Por más que ustedes se les han portado mal, Dios no nos la abandona jamás. Y por eso, dice, si rasgaras el cielo y descendieran, las montañas se les volverían delante de ti. Si rasgaras el cielo y descendieran. Por supuesto que están pensando en la primera venida de Jesús. Es de abrirse el cielo para que descienda el Redentor, el Salvador del mundo. También nosotros, en las situaciones que vivimos personalmente, cada uno verá realmente si vive cercano con el Señor, si lo lleva en su corazón, o se ha alejado, o vive de una manera un poco mediocre de la vida cristiana. Entonces, pensar y meditar, y decir, jalarse a ver al cielo, para que ya venga ese Redentor, que vino a redimir a Dios, venga a tocarme a mí, venga a salvarme, venga a redimirme de esa situación en la que estoy viviendo, para venir plenamente en el encuentro con el Señor. Y por eso después, en el Evangelio, nos habla tan perfectamente diciendo que tengan cuidado y estén prevenidos. Repite cuatro veces por tanto, ¿no? Tengan cuidado y estén prevenidos. Porque no saben ni el día de la hora. Usted viene diciendo que estén prevenidos. Estén prevenidos en dos sentidos. En un sentido, diríamos, que no se nos duele en el corazón lo mal. Que no se nos meta a nosotros el espíritu del mal y que nos lleve lejos de este caminar hacia el Señor, hacia la plenitud de nuestra vida. Es estar cuidando de que no se nos metan todos los vicios sin todas las cosas que nos hacen tanto mal y que nos abandran de caminos, nos hacen vivir en la frialdad, en la indiferencia, en no sentir el amor de Dios permanentemente en la vida y, por lo tanto, tampoco el amor hacia los demás y la entrega generosa. Pero también estén prevenidos porque vendrá el Señor. Vendrá el Señor definitivamente. No solamente para terminar toda la creación y todo el reino de Dios, sino para terminar también mi vida. El Señor viene a mi vida en algún momento de la plenada. Y tengo que estar preparado para recibirlo del Señor y hacer ese encuentro definitivo. Esta es la primera voz de Dios que viene en este primer domingo de Adviento. Nos dice que estemos preparados, que tengamos cuidado. Por lo tanto, comemos en serio el tiempo este litúrgico para prepararnos a vivir la Navidad. Y será realmente ese sentido profundo de fe de nuestra vida totalmente entregada y comprometida con el Señor. En este clima, el primer domingo de Adviento, como lo he vivido también hace 50 años, quiero dar gracias a Dios, fundamentalmente, por la vocación. Darle gracias a Dios porque el Señor, desde, como dice el Salmo, desde el vientre de mi madre, ya me llamó. Y, probablemente, en el pensamiento de Dios, estaba eternamente llamado. Pero ahí, dice, me vivió en el vientre de mi madre. Y, por lo tanto, esta llamada del Señor se hizo completa después, al lado de mi vida, especialmente en la vida de cuando era niño, fui descubriendo esta realidad. Pero, mi mero agradecimiento es gracias al Señor por haberme hecho. gracias a mi familia, a mis padres, por haber sido, realmente, los instrumentos de Dios para haber engendrado en mí, también, este clima de fe, de religiosidad, donde, realmente, nos enseñaron la piedad, nos enseñaron, realmente, a ir, juntos, con mi padre, vamos todos los hermanos, a los cinco, íbamos, realmente, a misa, todos los domingos. Mi padre nos llevaba, todos los días, al colegio, pero no se preocupaba tanto de cómo fuéramos vestidos, como el día domingo, cuando salíamos de casa, y subíamos a la otra. Si íbamos bien vestidos, los zapatos bien mostrados, o que íbamos a misa. Todos esos signos tan insignificantes fueron creando, en mí y en mis hermanos, esa realidad, la importancia que tenía la fe, la importancia del amor a la iglesia, el amor a los sacramentos, la vida de naciones, familia, y otros demás, fue eso que fue cultivado en el mismo vocación. En el curso se hacía algunas cosas pequeñas, como el celebrar la misa en mi casa, haciendo un altar, donde me disfrazaba de sacerdote, donde el libro de sexto grado, de manual, de la universidad, de mi hermana, que era la machica, la disfrazaba de monaguillos, y que me ayudaba, entonces, en la misa. Bueno, todo eso fue, realmente, en mí, haciendo crecer esa vocación, y a la que hoy tengo que decirte al Señor, gracias, porque nunca dudé de mi vocación. Cuando yo quedé acompañado, mejor, a un joven en formación, en el proceso de, 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 de estudio, para llegar a sacerdote, y entrar en muda, o en crisis, o en arreglar, sacerdote, religioso, con los que he tenido así contactos, me costaba el intendente dudar, porque yo, gracias a Dios, de eso no lo dejé. Y por eso, tengo que darle gracias al Señor de eso. Tengo que dar gracias a, a la escuela tía, en la que yo me formé, desde chico en el colegio, y fui viendo que mi sacerdocio, era por allí. Mi sacerdocio era, en la escuela tía, en mi escuela. Y de ahí he sido feliz durante todos los años de mi vida religiosa, sobre todo en la educación de los niños y los jóvenes. Allí experimenté realmente ese eslogan que tenemos nosotros, el colapio de sí, para nosotros, el altar es el pizarro. Y ahí en la clase de cada día, veía que mi sacerdocio se ejercía, aún enseñando clases profanas, pero a través de eso, veía que era diferente, mi entrega, mi generosidad, mi sufrimiento, cuando al cuchico andaba mal, mi alegría, cuando al cuchico andaba bien. Y en eso se iba realizando todos mis sacerdocios. Tengo que dar gracias también a toda la gente que me acompañaron en la vida de los días, a parte de mis hermanos de comunidad, justamente, a un lado de todo esto, desde que me ha iniciado hasta ahora, que me han acompañado, me han apoyado, me han realmente alentado, y por eso les estoy plenamente agradecido. Agradecidos a todas las personas de los distintos lugares donde he estado, que he sido recibido, he sido apoyado, realmente, hasta el día de hoy, con ustedes que recién nos estuve conociendo, que me siento realmente tan bien, tan bien entre ustedes, y también recibido, y son tan buenos conmigo. También también me pedí perdón al Señor, porque también he tenido pecados, he tenido debilidades, tranquilidades, y por lo tanto, además de dar gracias, también pido perdón al Señor. Porque el Señor misericordioso, también me recibe, me escribiendo, tenía pensado, desde que me llamó. Y por eso, de gracia que el Señor sea tan bueno conmigo, y le pido realmente perdón al Señor. Como también pido perdón a todas las personas que habré hecho mal, a aquellas personas que realmente no las comprendí, o habré sido muy duro, especialmente con aquellos niños y jóvenes, a lo mejor que, bueno, una mala nota, no le hice algún daño, a aquellas cosas, una amonestación, o no lo que sea, todo aquello que realmente pudo haber tocado los malos en el corazón de alguien, también pido perdón al Señor, en que todas estas, digamos, acciones malas, como a las personas que también, que también he hecho daño. Muy gracias al Señor, porque me han hecho su instrumento, instrumento en cada uno de los sacramentos, sobre todo, en la Eucaristía, de poder ser otro Cristo que celebra la Eucaristía. Otro Cristo que realmente, con las palabras de Él, ese pan se convierte en su cuerpo, divino en su sangre, para que sea alimento de todos, y así, de esa manera, podamos salvarnos en el Señor. Le doy gracias al Señor, porque me ha hecho instrumentos para perdonar los pecados en nombre de Dios. El instrumento de Dios para que el perdón pueda llegar a cada uno que lo necesite. Le doy gracias, sobre todo, porque siento el mismo sentimiento de Jesús, cada vez que estoy confesando, que tuvo Él, con la samaritana, postrada a sus pies, la pecadora. Mirándola con amor, y decirle, vete en paz, que Dios te ha perdonado. Y eso es algo que realmente el Señor me ha elegido para hacer ese gesto, esa acción, en su nombre, que es lo más grande que yo puedo haber hecho, puedo conjuntamente con la Eucaristía hacer la finalidad. Por eso le doy gracias al Señor por todo. Y más ahora, le doy gracias porque el Padre Provincial ha tenido la diferencia de venir a participar en esta misa, con el Padre Ernesto, también que ha venido a los años, que el Padre Matías premio de Buenos Aires nos hubo en seminaristas para acompañar en esta misa. El Señor los bendiga a todos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.